Guille, tío, ¿qué haces allá arriba, tío? Estaba pensando que ojalá tuviese una chorrimanguera. ¿Estás triste porque no tienes chorrimanguera? Quiero una chorrimanguera, Toni. Vale, va, miraremos qué se puede hacer. Bueno, Peña, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a estar pintando todo el interior del coche. Así que bueno, para pintarlo primero tenemos que limpiarlo, después tenemos que lijarlo y después pintarlo. Antes que nada tenemos que quitar todas las gomas y todas las piezas que no queramos pintar. Hoy contamos con la ayuda de un invitado especial. Y es quien va a estar conmigo trabajando en la bestia. Vamos a tener un invitado especial nuevo que os lo presentaré después. Y esto es lo que me ha mandado la gente de Vernici Spray para poder pintar el interior. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Siete botes y siete botes de pintura blanca brillante. Siete botes de pintura blanca brillante. A ver cuánto gastamos. También le pedí unas cuantas lijas variadas. Un paquete de espátulas para todo lo que haya que rascar. También me han mandado esto, que se coloca la lija aquí dentro para poder lijar más cómodamente. Y sobre todo, muchas gracias a la gente de Vernici Spray por hacer posible que pintemos el interior. Vamos a empezar quitando todas las gomas y todas las piezas que no vamos a pintar. Y es un poquito a poco. Y es un poquito a poco. Bueno, una vez ya hemos quitado todas las piecitas que había por dentro del coche que no queríamos. Ahora lo que vamos a hacer es limpiarlo todo bien limpio. Con quitagrasas y agua primero. Bueno, aquí están los invitados especiales. Guille Tatu tiene un estudio de tatuajes. Así que os dejaré el enlace en la descripción. Y Abel tiene un taller de chapa y pintura. Se llama Paint Car y está en castellón. Y su estudio también está en castellón. Dejo los Instagrams en la descripción. Vamos a currar. Mio aquí. Mio aquí. Sí, pero estará en aquella rueda, ¿eh? Ahí está. Sí, pero bastante. Vale. ¿Cómo me gusta la chorrimanguera? ¿Cómo me gusta la chorrimanguera? Que puedo bailar con ella mientras me la rollo por el... Vale. La chorrimanguera. ¿Cómo me gusta la chorrimanguera? Ven aquí, está la chorrimanguera, ¿eh? Ven a bailar conmigo. Gracias por haberle regalado la chorrimanguera a Toni. Ahora puedo venir a anunciarme cuando quiera. Bueno, vamos ahora a darle una pasadita de KH7 y agua a todo el interior. ¡Suscríbete al canal! 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 a la sola. Red Angel, ¿tienes pensado poner discos traseros y swap a 16 válvulas? Un saludo, tío, siga así. Pues Red Angel, la verdad que discos traseros ya lleva. Este coche originalmente ya salía con discos. Y lo del motor 16 válvulas, pues estamos en ello, estamos valorando a ver de dónde lo conseguimos, pero seguramente se venga un motor 16 válvulas. Francis Vázquez nos dice, ¿podrías haber subido el vídeo de cómo montas las barras? Francis, las monté yo. No grabé porque estaba solo y estaba muy agobiado por el tema del trabajo. Se me empezó a acumular todo un poco y fue un poco caos. La verdad es que las barras no venían muy bien preparadas. Tuve que retocarlas todas y aún así me costó una barbaridad. Y sí, me hubiera encantado grabarlo todo, pero es que ha sido imposible, tío. Lo siento muchísimo, pero ha sido imposible. En Nasradine Mabrouki dice, tío, tienes que subir más vídeos. Pues si me dedicase profesionalmente a esto, créeme que subiría todos los vídeos que pudiese. Pero como no me dedico a esto, que ya tengo mi trabajo, él tiene su trabajo y esto es un hobby, nos da igual sacar un vídeo al mes que un vídeo cada dos meses. Andrés Martínez Arribas, ¿cómo ha acabado el tema de la correa del aire acondicionado? Tienes la respuesta a las preguntas del vídeo anterior, que te lo dejo por aquí. Muchas gracias a toda la gente que deja las preguntas en los comentarios de los vídeos. Y si quieres salir en el próximo vídeo, no olvides dejar tu pregunta en los comentarios de este vídeo. Tampoco olvides que ha estado echándonos un cable Abel, que os dejo su Instagram aquí. Ha estado también Guilletatu echándonos un cable que os dejo el Instagram aquí. Y el de Javisín Frenos y Tonimanos Sucias, que os lo dejamos por aquí también. Y nada, suscribiros si no lo estáis. Compartidlo con quien creáis, conveniente y nos vemos en el próximo vídeo, gente. ¡Gracias!